Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando oía sermones, cuando oía consejos, cuando tú gritabas porque estaba lejos Hoy todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos de mi palomía Ya no encuentro nada, de esas cosas lindas, que tanto quería Ya cambié del parque, ya son otras bancas, y otra palomía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que por esperarme, nunca se dormía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mía Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó